Las autoridades del municipio de Sopetrán reportaron algunos brotes de indisciplina en el municipio, pese al haberse endurecido las medidas restrictivas desde el pasado viernes y hasta el próximo 3 de mayo. Esperan que con esta decisión se reduzcan los contagios que tienen al límite al hospital. Así se verifica la documentación de cada persona que busca ingresar al municipio de Sopetrán, donde se decretó el cierre de fronteras y el toque de queda continuo por el rápido crecimiento en el número de contagios. Hemos visto con gran satisfacción el trabajo articulado entre la administración municipal y la policía nacional para hacer un control efectivo de estas medidas. La gente ha colaborado. Obviamente todavía tenemos algunos brotes de indisciplina. Tras la escena que impactó a los habitantes de esta localidad, en la que se ve cómo se atiende a un enfermo de COVID en la puerta de una residencia, las autoridades acompañan los controles con campañas pedagógicas por el autocuidado. Con esto estamos intentando evitar el contagio del coronavirus. Es por eso que les tendemos un saludo y una precaución a habitantes, transeúntes y turistas. Cuidémonos. El mandatario local afirmó que está a la espera de la llegada de más vacunas contra el COVID-19 para continuar con la inmunización en su municipio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!